Hoy me toca limpieza de baldosas de mi cocina, una coheta con agua y el amoníaco con jabón de marsella que me encanta este amoníaco, tiene un olor espectacular Y como no, la mopa y el palo extensible de Mercadona, que esta mopa me la habéis visto en muchísimos vídeos y es que me encanta utilizarla Y como no, una balleta de microfibra, en este caso la balleta de microfibra, en mis baldosas y con el amoníaco, el secado es perfecto, no hace falta darle una segunda pasada Y como veis la mopa llega super bien a todos los saltos sin necesidad de subirte a ninguna escalera Y en menos de 10 minutos esto me ha quedado listo